Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido o bienvenida a la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Mi nombre es Juan Aros, soy fundador de la Escuela de Inversión, conferenciante, formador, un apasionado de las personas, de las inversiones inmobiliarias, de la bolsa y en definitiva de intentar que tu vida sea cada vez mejor gracias a una mejor educación financiera. Y bueno, el corto vídeo de hoy tiene que ver con riesgo versus rentabilidad. Y empezamos con una frase de Walt Disney, muy interesante, dice así, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres estar mañana. Y es verdad, muchas veces nos encontramos con que, bueno, pues parece que te llevamos una vida tremendamente ocupada, hacemos mil cosas, pero al final parecemos robots, es decir, nos encontramos en una situación donde no tenemos un propósito definido. Realmente lo que estás haciendo te quiere, te está acercando donde quieres llegar, tenemos un plan definido, tenemos unas metas, unos objetivos o simplemente parece que es la sociedad la que dicta lo que tenemos que hacer. Si es así, te recomiendo que pares, te recomiendo que reflexiones. Da igual si tienes 70, 80, 60, 15 años, 30, nunca es tarde o nunca es pronto. ¿Para qué? Para reflexionar y para darle ese sentido a tu vida. Pero hoy quiero hablarte de qué, de riesgo versus rentabilidad. Y me encuentro dentro del mundo de las inversiones a muchos economistas, a muchos gurús, a gente que te dice, gente que te ofrece productos financieros, ¿verdad? Y que te dice, no, 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 tienes que depositar este capital porque cuanto más grande sea el capital, 30.000, 40.000, 80.000 euros, pues vas a lograr una mejor rentabilidad. Y la verdad que, bueno, pues no creo que sea así, para nada, ¿no? Todo lo contrario. Pienso que, bueno, si puedes lograr una alta rentabilidad con el mínimo riesgo. Por ejemplo, nosotros en la escuela de inversión enseñamos a comprar inmuebles con cero euros o casi sin dinero. Tenemos diferentes formas para que con cero euros logres una alta rentabilidad, por lo tanto, el riesgo cual es cero, mínimo, y la rentabilidad tremendamente alta. O incluso puedes adquirir un producto, un inmueble, con 3.000, 6.000, 9.000 euros y lograr igual 15.000 de beneficio, 20.000. Podemos hablar de rentabilidades del 100, del 200, del 400%, pero ¿de qué va a depender esa diferencia? De la educación que tengas financiera, del conocimiento, de si sabes cómo hacerlo, pero claro, muchas veces la gente que te dice, no, no, un 3%, un 5, un 7, bien, está bien, pero ¿qué significa? ¿Que para yo obtener un 7%, un 3, un 5, tengo que poner un capital brutal, muy grande? ¿Es esto así? ¿A mayor riesgo, más rentabilidad, que es lo que suele decir la gente? Pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Tú puedes lograr lo que tú quieras si tienes ese conocimiento, si sabes cómo hacerlo, esa experiencia, si te rodeas de personas que logran esas rentabilidades, pero no te dejes guiar por lo que te cuentan. Siempre digo que hay que experimentar, siempre digo que no me tienes que creer a mí, no tienes que creer a nadie, simplemente tienes que hacer las cosas y demostrártelas a ti mismo, pero sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de creencia, sin tanto escuchar a los medios de comunicación. Por lo tanto, te animo a, bueno, pues a quitar ese mito de a mayor riesgo, más rentabilidad, no tiene por qué, todo lo contrario. Te dejo con esa reflexión, con esa idea, terminamos con una frase que es, la vida recompensa de manera extraordinaria a quienes se entregan de forma extraordinaria. Por lo tanto, te dediques a lo que te dediques, te invito a eso, a entregarte de forma extraordinaria. Ya sabes dónde estamos, la escuela de inversión, www.lascueladeinversión.com. Mi nombre es Juan Aro, ha sido un placer compartir contigo este concepto, también interesante, ¿verdad? Que no te vendan motos, tema de riesgos, rentabilidad, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, gracias por seguirnos.